Los de la tristeza de entorno, endidura, endidura de placer, limbo de oscuridad, espacio de su tristeza para mí, en las nubes, se depresenta, hay hielo cálido, bóveda feneste, tormento plumear, mar que esconde el tormento, mar que esconde, mujeres de los cielos caminos, sobre las lojas de arena, se inunda el mundo de la nariz, granito de la misma, mujeres de los cielos caminos, sobre las lojas de arena.